Este árbol que veis aquí es un níspero europeo, es un árbol de la familia de las rosáceas. Este en concreto lleva tres años plantado en la finca y hasta el momento está siendo muy agradecido porque queda lejos de las zonas de paso y no se le hace demasiado caso, de hecho solo se le ha desbrozado un poco y también algún aporte de agua para que llegue a dar los frutos. Tiene la ventaja de que las heladas tardías le afectan muy poco respecto a otros frutales y de hecho ha dado fruta a los tres años que ha estado aquí, a pesar de haber ha habido heladas otros años, incluso el 12 de mayo. Los frutos del níspero europeo se dejan sobremadurar porque son muy astringentes y se comen ya cuando están blandos, teniendo una consistencia parecida a la de una compota, ligeramente arenosa y el sabor sería próximo al de una manzana ciruela, por así decirlo. Este año los probaré más en detalle, pero esa es la impresión que me han dado el año pasado. Yo creo que este tipo de árboles entran en aquellos en los que si durante tu infancia los comiste querrás plantarlos de nuevo y si no los has probado nunca es posible que no te gusten después, aunque sí que hay que reconocerle que es un árbol bonito con una floración bonita y tiene esa tendencia a que las ramas caigan hacia abajo que dan lugar a árboles también estéticamente agradables. Lo que sí que es un hecho es que es un árbol bastante rústico y no pide pan, no se le ha dado ningún tratamiento, ni siquiera se le ha abonado en el invierno y aún así está dando frutos en abundancia. Sí que es verdad que ahora en verano le estoy aportando un poco más de agua para que los engorde y sean un poco más curiosas los frutos, las níspolas. ¡Suscríbete al canal!